desde galicia chicos la pareja que validó el mundo en el que vivimos vale con todos vosotros iván y ambas bienvenidos a ver chicos vamos a darle nuestro cariño y estos unos vamos a ver esos unos mira mira cuántos uno ya la buena bienvenida ese es el cariño que te da los riders por haber venido aquí bueno un día más hoy vamos a introducirnos con cómo validar tu idea de negocio antes de salir al mercado y bueno no cometer los errores que hemos cometido así que chicos bienvenidos bienvenidos a pasar este rato con nosotros y bueno esperemos que os haya gustado la presentación nos ha encantado maravillosa los vamos a contratar solamente para esa parte de nuestros eventos como speakers presentadores bien chicos pues bueno contanos un poquito porque iván y ambas son buenos fundadores de la escuela valido y han tenido una historia muy bonita como emprendedores que nos gustaría que por eso os hemos invitado pero nos gustaría que la comentáis es con con el equipo con los riders sabemos que aportáis muchísimo valor porque a nosotros nos lo habéis aportado hemos compartido con vosotros momentos y bueno sabemos el potencial que tenéis entonces queremos aportar hoy valor a los riders así que contanos un poquito cómo empezó vuestra historia del emprendimiento y bueno aquí os escuchamos venga pues empiezo yo no a ver si no sé si nos alarga 14 horas vamos a hacer corto chicos gracias a vosotros por invitarnos y lo del valor que habéis recibido por nuestra parte recíproco nuestra parte también que lo sepáis a ver pues me imagino que empieza esto de emprender como casi todos con ganas de buscar más libertad tener más libertad y realmente pues no yo creo que tengo un problema con la autoridad no me llevo muy bien ya desde el colegio no excepto con algún entrenador de fútbol lo demás bastante chungo ámbar lo sabe pero bueno me imagino que no soy el único y esa búsqueda de libertad pues a mí me llevó a hacer mil movidas mil cosas probar mil cosas hasta que aterrizé en madrid y yo me dedicaba pues básicamente a tiempo parcial mis estudios con mi carrera de jugador de póker eso es otra historia para otro día si queréis pero bueno y además eso del póker iván mucha gente que lo está petando también ha venido desde el póker o sea bueno tenemos un caso con ello a alguien común que se juje y yo estoy casi seguro que habré jugado alguna mano con él casi 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 seguro de hecho un día lo hablamos no sé exactamente cuál era su nick pero da igual el tema es que vamos a saltar esa parte le ganaste seguro a largo plazo ganar mejor y qué sucedió pues que yo buscaba para la libertad por ahí no el para mis padres el estudio era la parte pues que hasta madrid estudiando entonces pues yo me mudé a una casa donde con otros emprendedores bueno con otras personas con otros compañeros de universidad emprendedores los compis dijimos coño aquí hay un ingeniero uno de marketing uno de finanzas hay que hacer algo entonces fuimos de volvimos de semana santa y nos propusimos en este viaje que cada uno se fue su casa que trajeran ideas ideas y de esas ideas bueno pues acabó saliendo newser que fue la muerta diamond fans es el nombre del nombre de la empresa y que arrancó pues eso como me imagino que muchísima gente como una idea feliz que poco a poco juntando pues conocimiento de la gente que estaba allí al final fuimos cinco socios y resulta que bueno pues después de esas paranoias mentales de ideaciones y apuntar mil cosas en las libretas y tal y semana tras semana se hacía el castillo de naipe es más grande ahí pues decidimos pues con dos con dos cojones porque no se puede decir de otra forma ir a buscar financiación porque porque escuchamos por ahí que eso era importante esa era la forma es la forma pedir financiación con un business plan nosotros no teníamos business plan así que hicimos un pdf corporativo y fuimos a pedir financiación bueno fue un año hace un año interno con dos huevos no aquí sí a ver a lo que hay no con lo que hay juega vamos con esto a por ello desconocimiento muchas ganas y éramos cinco o sea que jugábamos o sea ganamos cinco joder entonces nosotros habíamos pedido presupuesto para hacer esta aplicación y nos dijeron que más de 200 mil euros y dijimos coño 200 mil euros no nos vamos a encontrar entonces dijimos podemos subcontratar a alguien una persona un desarrollo de full time para nosotros y a ver si nos sale más barato nos salía más barato entonces dijimos con unos 60 camas o menos arreglados el tema es que estuvimos durante un año buscando financiación entre quién amigos los que juegan conmigo al fútbol mis padres que también usan conducé para meter ahí un poco toquisqui y conseguimos 116 mil 525 euros de financiación cuánto 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 116 mil 525 claro que dijimos en ese momento ostras había muchas incubadoras muchos programas que si ya tenía financiación pues te metían dentro entonces entramos en conector que era una aceleradora más o menos conocida aquí en españa y además claro dijimos que se puede pedir financiación también al estatus público porque si tiene financiación también es más fácil que te la de bueno pues en isa que es un fondo público de préstamos participativos nos dio 60k entonces si subas son 176 mil 525 pavos arrancar y claro cuando tú tienes dinero no sabes gestionarlo pues lo que pasa es que decides meterlo todo el producto y por entre medias aparece ámbar en mi vida que aquí ya o sea en esta historia ya podrías ir como detectando los errores que se han ido cometiendo no o sea primero crear una idea bueno eso está bien pero después creer que es la mejor idea y empezar a construir dentro de un mismo círculo con las creencias de tus amigos saque incluso a nosotros nos pasa tenemos una idea y le empezamos a retroalimentar entre nosotros dos y es una bola de nieve gigante que es la mejor y tal luego pues lo de la financiación sería como otro punto rojo no alerta y es que también tiene que ver chicos tiene que haber uno que sea el que baje un poco los pies a la tierra no porque en este caso es víctor yo estoy todos los días de triple en triple con una nueva vayan y esto tranquilo tranquilo álvaro vamos a hacer un cohete que vaya a la luna y vuelva y no sé qué bueno cálmate cálmate ha validado primero entonces bueno ya lo comemos ese es como el pensamiento del emprendedor promedio cada día sí hay que saber también el perfil del emprendedor que vosotros lo tenéis nosotros también y y bueno para avanzar un poco la historia conoce nos conocimos a amarillo yo yo le propuse en una noche fría en las fiestas de madrid de villaviciosa de odón y yo le dije a ambas en unas fiestas de pueblo muy pueblo entonces yo le dije a ambas oye tú haces diseño gráfico pues nosotros estamos buscando a peña para hacer en la plataforma si quieres pues claro entonces entró de prácticas yo estaba haciendo prácticas es una nueva forma de ligar eso y bueno hay que hacer un tinder para prácticas y nada pues ambas entró hay que decir que me me conquistó con su tarjeta de visita porque yo dije no hoy no hoy no hoy no me apetece ligar y ya me iba y me dijo como bueno está bien pero toma mi tarjeta y fue como un lindo detalle así que todo un caballero para que luego digan que no sirve no sirven para nada las tarjetas de visita pues mira es el funnel salió un exit pop up y te pidió el email entonces ya pudiste y luego la urturing y ya pues la conversión muy bien muy bien y bueno pues eso durante ambas entró ya teníamos ese programador que era amigo mío del fútbol que trabajaba este chico adán inditex trajimos a madrid estábamos en una casa todo el día currando de todo el día currando es todo el día currando de 9 de la mañana a 11 de la noche además trabajábamos donde vivíamos entonces hora de comer pues se hablaba del negocio hora de cenar se hablaba del negocio y aquí puntualizar que hay que entender que a esa idea a la que le vas a dedicar tiempo pues de alguna forma se convierte en tu vida entonces mejor aún si es algo que esté relacionado contigo pero bueno de eso ya hablaremos más adelante ibas a decir álvaro que te voy a ir preparado que me suena eso que eso me suena es lo que lo que hacemos aquí todos los días pues bueno pues eso para resumirlo lo que pasa es que estuvimos casi 12 meses 13 12 10 ya no recuerdo bien mucho tiempo un año más o menos desarrollando esta aplicación vale que por cierto os puedo poner un vídeo que está en youtube o sea hay un vídeo de youtube que está por ahí explicando la plataforma que básicamente lo que hacía era conectar a artistas con su público objetivo a través de un algoritmo de valoración musical como film affinity lo hace con las pelis pues nosotros lo haríamos con la música para saltarse a los a todo a las tres a las tres big no a sony universel y warner que el que están cogiendo tajada y en el mes impreso era muy bonito lo lanzamos y no pasó nada no pasó nada y claro ya nos habíamos gastado por mucha pasta 100 mil pagos y como bueno y ahora qué hacemos pues habrá que meterlo en marketing no habrá que meter en facebook ads aquí que me dijeron que hawkers estaba no sé qué haciendo ganando día venga ponetele ahí metimos y no pasaba nada o sea nada es nada se registraban unos argentinos que argentina pues se ve que la música pues son muy melómanos y tal pero nada y iba llegando el punto de no retorno porque nos estábamos quedando sin financiación entonces fue ahí cuando empezamos a sacar las castañas del fuego dijimos oye hay que pivotar que nos dijeron eso los de los mentores de esta de la del acelerador bueno no sé si llamarle mentores estos del acelerador nos dijeron que hay que pivotar pues nada vamos a pivotar y de ahí salió la de jesucristo de hecho no es coña pero salió un tinder para artistas que no conectaba por 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 amor o sea conectaba artistas con salas de no artista con artista para tocar yo en tu casa y tú en la mía es decir pues tocar música no es y antes de esto o sea antes de pivotar lo que sucedía en nuestro día a día era que en esa jornada laboral de 18 horas claro una persona tenía una idea y decía ay claro hay que implementarlo entonces el equipo se movía a implementar esta fabulosa idea de esto basado en creencias basado en hipótesis pero es que esto era cada día porque cuando tú estás encerrado pensando en tu idea cada día se te ocurre algo nuevo que implementar lo que lo hará hacer mucho mejor y que es súper necesario para el usuario entonces empiezas a hacerlo más complejo en tu mundo está haciendo mejor y aportando más valor pero es que muchas veces metemos cosas que en realidad la gente no necesita o que no está pidiendo o que puede hacer que la experiencia de usuario sea más compleja y no es necesario y muchas veces metemos cosas ahí y es que esa era la historia de nuestra vida ambas de esto lo sabe porque diseñaba la plataforma y cada día decía no esto ya no vale hay que hacer esto y ella verá bien qué es 15 horas haciendo esto cabrón entonces bueno pues eso es un poco la historia de la startup así contada un poco a grosso modo un poco como el síndrome del objeto brillante a ver qué brilla por aquí vamos a meternos con ellos y cuál fue el momento determinante cuando diste cuenta que no que eso no iba a ir para adelante o cuando porque a mí nosotros también en nuestra historia que luego también contaremos parte también es muy duro no llegar a ese momento en el que te das cuenta dices esto ya no no puede seguir no o aquí ya hemos metido la pata hasta donde está el punto que no podemos seguir cuando fue ese momento y cómo fue me acuerdo perfectamente antes quiero decir una cosa que no sé si habrá gente que esté de acuerdo pero mi experiencia me lo dice cada vez más y es no hay negocio que no se pueda sacar a flote os cuento una cosa en ese momento 2016 nuestra principal competencia sabéis quién era una plataforma que se llamaba musical que les llamaba muses y sabes sabes quién acabó siendo musical y tiktok flipante sí eso es muy flipante entonces qué me dice a mí que hay que escuchar lo que quiera la pequeña otra cosa es si tienes los oídos tapados y no lo quieres escuchar eso es otra historia entonces decidimos cerrar pues álvaro pues cuando ya teníamos el agua del cuello y dijimos oye que si nos seguimos metiendo a fuego así con esto así como vamos pues no vamos a ningún lado entonces pues ahí fue en el maravilloso momento cuando yo les propuse a los fundadores de oye porque no montamos una agencia con todo esto que hemos aprendido pegando unos hostias y ayudamos a otra gente para que no se las pegue y fue como nace pues moa que acabó siendo una agencia que fue valido al final como dicen en los momentos de crisis o no sé cómo es la frase exactamente pero es cuando sale la creatividad y cuando nosotros ya estábamos al final cuando estábamos dando como nuestros últimos pasos ya así arrastrándonos por sobrevivir fue cuando salió la creatividad dijimos vale cómo podemos hacer que esto monetice porque a veces estamos en la creación de producto cómo captar cómo hacer comunidad y se nos olvida lo más importante que es monetizar claro quieres ayudar al mundo pero también necesitas esa parte incluso hay más compromiso y es que a veces dejamos el monetizar para el final entonces gracias a eso pero ya termino gracias a eso tuvimos esa ese poder de creatividad que fue lo que nos permitió encontrar el sistema para empezar a validar ideas de forma más rápida y veloz sin dedicar tanto tiempo sin dedicar tanto dinero es lo que comentabas además el monetizar te permite llegar a más gente si yo monetizo tengo ingresos puedo invertir en más publicidad para llegar a más gente para ayudar más para monetizar más y es un ciclo que se va alimentando muy importante eso buenísimo vale pues la pregunta ya por aquí y yo quiero preguntar para qué vamos a validar un producto porque deberíamos validar un negocio porque pues porque te vas a ahorrar tiempo y dinero y hacer el canelo porque al final lo que haces es el canelo imagínate que tú construyes no sé hielo para esquimales o sea es que hay una incongruencia total en el proceso de lanzamiento de ideas sobre todo si son primerizas más bien las ideas no el emprendedor si es primerizo lo que tiende a hacer es lo primero que es súper típico es vender a los amigos a ver que le puedo vender a mis colegas entonces monta un bar bueno pues de puta madre el bar así estamos en españa que tenemos todos son bares entonces esa bueno eso por favor no ya partimos por la base de que tú no eres tu cliente pero bueno eso es otra historia entonces hay otra parte donde ves casos de emprendedores yo he bebido todas por eso lo digo ves casos de emprendedores que si el zuckerberg es el otro y dices hijos puta yo quiero ser como ellos sabes entonces qué hicieron estos plataformas startups qué es una startup a ver qué es una startup entonces ves que es una plataforma digital donde se conecta a dos tipos de usuarios y pasa algo ahí dentro que se monetiza automáticamente y dices eso es no no hay más que hablar entonces yo voy a hacer el uber de las zapatillas de la limpieza de zapatillas o voy a hacer el uber del córtame el pelo en casa con colaboradores que cortan pelo y cuando pasa un poco de tiempo veas cortadores de pelo o veas artistas musicales en los cuartos lo mismo pasa un poco de tiempo te das cuenta que te estás metiendo en la famosa era de los de la tortilla y los huevos de la startup que es súper conocida yo esto me lo acabo de inventar pero pero es súper conocido no dicho así que es claro lanzas al mercado una propuesta donde vas a conectar a dos personas y a por cuál vas primero nosotros íbamos a por los artistas o íbamos a por los oyentes coño primero los oyentes o sea pero mejor dicho primero los artistas porque si vienen porque si no lo tienen que escuchar ya pero los artistas no vienen si no tienen que escuchar entonces estás encargando dos empresas casi prácticamente dos estrategias de captación y no te da la vida y eso es una startup donde requiere cierta financiación de creación entonces que me estoy yendo por las ramas porque hacerlo pues básicamente porque si no lo que estás creando no va a ayudar a nadie no te va a ayudar a ti vas a perder tiempo y vas a perder dinero y ahorras dolores de cabeza también que la salud es muy importante a veces lo dejamos al final y un emprendimiento que que no va conectado contigo ni con el público que puedes tener cansa mucho y no lo estás disfrutando y al final uno como emprendedor o uno como creador de ideas de negocios lo que quiere es ayudar al mundo y tener una libertad también de mente no o sea el poder disfrutar de la vida y cuando tu emprendimiento no está siendo así cuando estás creando algo basado en tus creencias lo que pasa es que empiezas a sufrir y entonces aquella libertad que tanto deseabas tu emprendimiento se vuelve como una cárcel de oro la ilusión además todos los emprendedores la ilusión la ilusión esa que tienes que al final pues se acaba cuando se acaba pagando es es algo desolador nosotros empezamos con los viajes a Ibiza no fue por nosotros sino fue porque nuestra madre pues creó quiso emprender pero fijaos hasta que hasta que nivel de no validación de negocio compró un local y todo para poner un una agencia de viajes no no dijo ni alquilo y le pongo no compró el local para poner una agencia de viajes imagínate el embolado que te metes antes de poder validar el negocio que luego no funcionaba ni para atrás o sea ya justo estaban saliendo las booking y tribago todo de manera online y tú lo pones de manera física encima comprarse el local y fue pues es un completo desastre en ese momento pero ese sufrimiento ese dolor que si hubiéramos visto antes no se hubiera hecho así y todo ese tiempo que hubiéramos ahorrado esa fue uno de los principales errores que tuvimos en ese aspecto y luego no basta con eso sino que también en otro negocio que tuvimos de pajaritas no habíamos aprendido un tipo de error sino que luego también antes de validarlo pues creamos todos los patrones de pajaritas todas las telas compramos eso las hicimos y cuando quisimos venderla no las quería ni nadie o las quería no no había que vender tantísimas que era imposible entonces perdimos mucho tiempo también en todo esto que ahora ya si no es ni si nos ocurre hacer algo algo así no ahora por ejemplo tenemos la agencia que son horas digitales que es oye nos están demandando un montón esto pues una vez que ya entran ya se empieza el servicio no tienes que hacer una inversión tan grande al principio correcto hay una hay una muchas muchos apegos a la hora de lanzar apegos emocionales apegos a a perder todo lo que ya has hecho entonces cuanto más tiempo estás haciendo después a la hora de cambiar sientes que vas a tirar por la borda años entonces intentas como buscarle la tuerca de tal pero no es que la tuerca hay que buscársela antes de empezar y entender que tu idea y tu negocio si es que ya está monetizando no es tu bebé o sea como que desvincularnos porque a veces es como si mi creación yo la hice nacer yo la vi brotar pero es no o sea desapegarnos de eso de verdad que va a ayudar a que puedas tener una mentalidad mucho más de desprenderme de analizo los resultados mejoro el producto escucho a los clientes también es en parte que es lo que tú quieres pero gran gran parte es qué es lo que quiere el mercado qué es lo que quieren las personas entonces cuando deja de ser tu bebé y empieza a ser algo que tiene vida propia así pero que se alimenta con con la información que te están dando los demás pues eso te permite ser como un empresario no realmente ya no tanto un emprendedor un creador de ideas locas totalmente yo también os quería preguntar cómo se valida una idea de negocio o sea una serie de metodologías una serie de pasos yo tengo una idea de cómo se hace pero creo que lo comentéis un poquito por encima para que todo el mundo lo sepa vale de hecho tenemos dentro de la escuela no es un no es un programa de entrada de hecho una vez entras en la parte mentalidad nosotros elegimos a quién pueden entrar en ese programa que es de lanzamientos de lanzamientos porque mola el nombre pero realmente es de validación básicamente entonces aplicamos lo mismo que aplicamos en la agencia con empresas grandes resol santander y también con emprendedores como ángel que lo conocemos nosotros ángel con tablas de surf de todo entonces hay como cinco preguntas a hacerse en realidad cinco pero sólo hay bueno en realidad sólo pero tiene su profundidad no pero para entendernos hay existe el problema existe este problema que hay problema necesidad el la solución que tú estás llevando al mercado resuelve ese problema necesidad si esto empata que es hacer el famoso match de mercado ahora viene la parte genial que es a quién porque me parto de risa cuando la peña te dice no mi idea de negocio es esta y voy enfocado a mujeres amas de casa de 49 años pero tú qué coño sabes quién te va a comprar que no lo sabes piensa en problema solución problema solución y a buscar match luego hasta la gente dice no yo voy a todo el mundo mi proyecto para todo el mundo a la validado ya está millonario que le diría a toda esa gente es muy común porque a veces hay miedo como a cerrarse no es como vale pero a quién vas dirigido a mujeres o hombres es que sobre todo a mujeres pero también quiero a hombres porque no me quiero cerrar y es como el hecho de elegir a veces te da esa oportunidad para ir con más foco pero bueno volviendo a lo que estabas diciendo que era súper interesante dale dale y también cuando cuando vas a lanzar lo que ha dicho antes iván que me ha parecido súper potente tú cuando vas a lanzar es que entra el miedo porque dices claro y si no funciona entonces te entra el miedo es si siempre buscas algo nuevo que meterle al producto para perfeccionarlo y retrasar eso porque ostras te estás jugando mucho y es muy importante yo recuerdo una historia bueno es una historia que pasó de verdad que fue y además esta frase la recuerdo de uge que en el lado comiendo un día en andorra la dijo dice es que al final una de las cosas más importantes ves a un vea un mercado pregúntale qué es lo que quiere y dáselo y al final es lo que venía diciendo ámbar que es así es hay que escuchar al mercado ver qué es lo que quieren y luego darles resolver ese problema pero no al revés y también transformar como esa esa mentalidad que tenemos de que si no sale bien es fracaso no y ese miedo a equivocarnos que esta vez es un tema que toma que tocamos dentro de la escuela porque es el tener mentalidad de emprendedor que ya luego más adelante contaremos cómo terminamos de validar modelos de negocio a trabajar la mentalidad de emprendedora es que cuando tú lanzas algo y no sale como tú esperabas enhorabuena porque ya estás tocando el mercado ya te están diciendo qué es lo que sí quieren qué es lo que no quieren y a partir de ahí vas ajustando por ahí Jesús decía que está esta parte de que empiezas a validar demasiado que igual dejas de perseverar no o sea como que puede verse de esa forma pero es que no es que cambies la idea por completo no es que abandones porque no se ha validado sino que una idea no es o todo o nada sino que se va transformando de alguna forma tú vas metiendo detalles pero no en base a tu creencia sino a lo que te están diciendo y en cuanto a lo que comentaba iván podemos poner como un ejemplo con con este cactus falso que imagínense yo soy pues paquita y se me ha ocurrido la maravillosa idea de vender cactus falsos con un a emprendedores porque son muy buenos para que te puedas concentrar cada que creas un business model canvas entonces yo digo wow ya produje o sea un montón de estos y ahora voy a ver voy a validar no que es lo que a veces pensamos que es validar entonces voy con con mi hermano que no es emprendedor pero deben de vez en cuando está dibujando cosas ahí en la pizarra y le digo oye hermano tengo esto que te va a ayudar muchísimo a solucionar todos tus problemas entonces se lo empieza a vender y claro que es lo que me dice mi hermano te lo compro cuánto vale ah pues vale 50 euros bueno es un poco caro pero te lo compro y entonces validado no ya está validado porque mi hermano me lo compró y después podemos ir como a otra parte imaginen que yo le digo iván oye iván te vendo esto me lo compras te vendo este cactus blanco que te va a ayudar a concentrarte para desarrollar todas tus ideas por 50 euros me lo compras o no sí porque no bueno me quedaría mejor que no me lo compraras no no te lo compro bueno entonces yo no sé si no me lo ha comprado porque vale 50 euros si no me lo ha comprado porque no lo necesita o si no me lo ha comprado porque este no es el color entonces ahí empezamos a ver como las hipótesis de propuesta de valor de la forma en la que lo estamos vendiendo de precio que era lo que estabas comentando las cinco famosas preguntas que no son preguntas al final son hipótesis que sólo hay cinco cosas a resolver que es que tampoco es es un infierno sólo son cinco el match de problema solución que era el que estábamos hablando a quien se lo resuelves en caso de que eso haga más después el canal a través del cual se lo vas a entregar ese producto servicio patente me da igual y el quinto es el modelo de negocio el modelo de negocio no es el primero es el quinto el modelo de negocio no es el precio sólo es cada cuánto te pago como te pago puede ser una patente puede ser un producto puede ser una membresía puede ser la de cristo entonces es volviendo a la pregunta de ámbar que si yo te digo vale mil me lo compras no dice mierda y porque no me lo compró no lo sé no lo sé no sé si el problema que tiene lo resuelve esto entonces me quedo como mierda y ahí es donde entra el tema de la mayoría de los emprendedores que fracasamos al principio que es preguntamos a las personas no adecuadas no cualificadas hacemos cosas para validar nuestras propias creencias que no están refutadas en hipótesis y se monta la de jesucristo creyendo que te la vas a que la vas a que la vas a fundir y te comes un rosco porque porque todo el proceso de validación estuvo mal fue erróneo porque en vez de observar vamos a vender oye tú me comprarías esto si valiera 50 euros así si te lo compraría hostia nos forramos sin embargo si te digo mira ¿qué es esto? un cactus ¿y para qué sirve? para decorar ¿cuánto pagarías por eso? cinco euros observar no vender porque si le vendes encima a la peña que tú crees que te va a reconfirmar esa creencia que es lo que solemos hacer pues volvemos otra vez al estado de hipótesis 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 y si se monta un cristo pues tremendo y con la pregunta que decía jesús de que está esta parte de a lo mejor no perseveraste tanto o no validaste y ya lo tiras a la basura no es que igual y esto si funciona pero no para lo que tú crees a lo mejor y va no es el público a lo mejor el precio no es el adecuado o a lo mejor la forma de comunicarlo no lo es para eso sirve una validación que bueno ahora leemos sus preguntas un ejemplo clarísimo esto es un producto el café ¿sale? puedes venderlo en grano puedes venderlo como starbucks o puedes venderlo como la como el puto George Clooney ¿sabes? en cápsulas o sea es un producto que se puede adaptar en esas cinco hipótesis a mercados totalmente random diferentes que no tienen nada que ver unos con otros y tú dices coño es el café el café es lo de menos el café es lo de menos totalmente aquí también partimos también yo sé que vosotros toquen mucho la mentalidad y eso es una parte bueno fundamental y una de las cosas que veo y que la hemos debatido muchas veces es el concepto fracasar ¿no? en España por lo menos tenemos una idea del que es el concepto de fracaso aterrador ¿no? ¿cómo vas a fracasar? entonces yo soy de los que dicen que hay que buscar el fracaso o sea te tienes que enamorar de la palabra fracaso porque al final es lo que te está diciendo son datos son para que tú los interpretes y te puedas ir corrigiendo al final tú cuando cuando hacen las figuras estas de barro ¿no? cuando le ponen ahí el sacote de barro empieza a dar vueltas ¿tú qué vas haciendo? lo vas modelando ¿no? vas vas haciendo como tú quieres la figura y nosotros decimos eso que al final y que no es blanco o negro que también existe el gris y que lo que de probarlo y probarlo al final vas a encontrar eso que es lo que tú necesitas y lo que lo que lo que te va pidiendo lo que va funcionando lo que vosotros ese aspecto de mentalidad lo tocáis mucho imagino ¿no? hay enválido claro por justo lo que estás diciendo antes ayudábamos a la gente a validar ¿qué pasaba? abandonaban los proyectos aún estando validados empezaban las excusas de ah es que no tengo tiempo mentira empezaban las cosas de ah es que ahora no es el momento mil movidas entonces macho ya tienes el proyecto ya está validado tienes todo para empezar ¿saldrán más problemas más retos? tranquilo que sí pero ya lo tienes todo ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué abandona? y ahí empieza el tema por temas de propósito por temas de mentalidad creencias limitantes entonces sin esa parte todo lo que estamos hablando no sirve de nada o sea si hay alguien que cree que el proyecto va a funcionar por el proyecto está muy equivocado muy equivocado porque el proyecto es neutro el proyecto es totalmente neutro es como una canica la canica no se mueve si tú no la empujas y el proyecto es igual ¿y quién la empuja? ¿Cristo o tú? la empujas tú entonces si va para un lado va para otro no se mueve depende de ti que estés dando vueltas en círculo también depende de ti aunque muchas veces echemos balones fuera diciendo que el mercado no va es que con esto del COVID a mí me pilló tal ya 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 si si todos estamos en la misma liga pero otra cosa es como como dicen yo reparto y tú juegas ¿no? pues a jugar bueno chicos ¿cómo sería esa fase de validación para que lo pudiéramos ver con la gente que estamos ahí? bueno chicos ¿qué os está pareciendo? vamos a poner unos ¿no? vamos a darle esos unos para que nos cuenten un poco como esa metodología que utilizan ellos para validarle imaginémonos que podemos hacer algún ejemplo con algún con alguna idea o alguna cosa quiero empezar por por la base de todo que son las personas entonces la mejor forma de validar es hablar con personas en el email que yo envié para invitar a la peña aquí bueno el telegram ponía no hace falta o sea cero euros me equivoqué tenía que haber puesto 10 euros porque son 10 cafés te coges 10 cafés 10 euros bueno ahora con el COVID no sé cómo estará la historia pero hay hay soluciones tranquilos hay cafés virtuales y tal donde tú vas a hacer un proceso de observación invitas a tomar un café a la persona que crees que te va a comprar y digo crees y no le vendes no le vendes de hecho no hay proceso de venta es un proceso de observación de la primera hipótesis que es problema oye en tu día a día te pasa esto esto y esto bueno tal cuéntame cuéntame más en profundidad y si llegas a un punto donde hay un estanco puedes hacer los 5 por qués y esto por qué y esto por qué y esto por qué y esto por qué y llegas al problema definitivo de fuente entonces no hay recetas mágicas en este en este campo es hacer entrevistas que bueno son cafés donde tú preguntas acerca del problema no de tu solución que a todos nos van a hablar pues mira yo he creado esta aplicación o yo voy a crear este producto o yo voy a crear este curso eso les da igual tú tienes que centrarte en la primera parte entonces ahí apuntas dices mierda este no tiene problema con su novia ya no puedo vender este producto estaba equivocado este perfil entonces haces unas 10 no haces más y hablas del problema no de tu supuesta solución claro todo el tiempo enfocado en el dolor que tiene esa persona vale a lo mejor tu idea es cómo crear una app como Tinder para mayores de 50 porque has visto que tu mamá no encuentra novio entonces vas a hablar con tu mamá pero no vas a hablar de tu app de Tinder para mayores de 50 oye mamá pues oye ¿no has buscado? ay sí mijito fíjate que sí he buscado he llamado teléfonos en el periódico que no sé qué y también me han recomendado citas a ciegas mis amigas ah oye ¿y no has probado una app que una página de internet para esto? ay no 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 a mí no me gusta para nada eso del internet y y a esa gente me da mucha desconfianza vi una película de que ahí secuestraban mujeres y vendían sus órganos vale pues ahí ya tienes información a lo mejor la gente mayor de 50 años que esto es un ejemplo igual sí a lo mejor no le interesa una aplicación para conocer gente porque no está esa confianza el canal no funcionaría con lo cual hay que la primera hipótesis es revisar y a partir de ahí oye mamá ¿y cómo sí te gustaría conocer a alguien de de alguna forma? ah pues mira a lo mejor no sé te dirá miles de historias tu mamá entonces es ese es ese punto de encontrar tú la solución junto con esa persona sin que esa persona sepa que tienes la idea del millón vale entonces pasado a esta parte se puede empezar a construir ¿qué si construye? la mínima solución viable para validar ciertas partes del negocio que esto no es un mínimo producto viable esto hay una confusión tremenda con este rollo explica que es mínimo explica la diferencia y lo pusieron por ahí yo creo que la peña ya es un poco listilla no es necesario que lo sepan por si no lo saben o sea un mínimo producto viable es lo mínimo que necesitas para vender por ejemplo ¿qué solemos hacer los emprendedores? pues creamos todo el producto súper grande con todas las características mínimo producto viable es tú quieres ir a no sé quieres cruzar un charco pues en vez de crear un barco súper bueno que te cubra de la lluvia y tal lo que haces es pues un un velerito pequeñito lo mínimo que necesites para que puedas lanzarlo y que te puedan empezar a dar feedback clave dar feedback no vender igual no quieres vender ahora no es tan necesario vender tú lo que quieres es escuchar ¿vale? y después entra por la tercera fase que es una vez empiezas a recibir esos insights puedes decir vale empiezas a añadir cosas pero en base a qué a lo que te demanda la peña ¿cómo sería esto con un infoproducto que aquí estamos todos en esta jerga? pues tan fácil como preguntar a la gente lo que quiere buscar en el mercado saber exactamente cuál es su problema crear una solución pero la solución no creas el curso no creas el curso tú vendes haces una preventa y dices oye voy a lanzar esto tú me lo comprarías o no me lo comprarías pues si te pago tanto vale pues ahora lo creo ¿vale? eres como mi conejillo de ninjas y después lo voy mejorando el curso lo co-creas con esa persona incluso vale y ahora ¿queréis la estrategia que usamos dentro de lanza que es el el programa de lanzamientos para vanidad? la estrategia definitiva secreta de los mil millones de euros quiero ver unos en el chat si la quieren te dicen por aquí sí demandan unos vale apoyo si la queréis si no la queréis nada cerramos el zoom y ya está ya nos vamos a ver vale vale veo unos veo unos en realidad es lo mismo que acabo de decir pero en formato digital ¿vale? hemos tenido un mentor que creo que ha pasado por aquí hace poco David David Sobrino de hecho está en directo le veo por ahí en los espectadores que guay pues fantástico pues David nos enseñó algo que es maravilloso que es el reto de WhatsApp entonces nosotros el reto de WhatsApp o la estrategia de WhatsApp la utilizamos con nuestros alumnos con muchos fines sobre todo con el fin de que salgan del armario emprendedor que se expongan que rompan sus miedos es decir más un proceso de desarrollo personal exponiéndose que al final igual venden pero ese no es el objetivo principal y ese proceso nosotros le llamamos de validación donde se validan muchas cosas entonces el paso número uno pues es introducir a gente ¿qué gente? ¿a tu madre? no, tu madre no entonces a gente a la que le harías esa entrevista para tomar un café entonces en vez de cargar el café que encima ahora en coronavirus está un poco jodida la cosa lo metes ahí y te tomas un café virtual con ellos pero ese café virtual ya no es un café sino que tú le haces una serie de preguntas durante la semana durante los cinco días durante los siete días haz las preguntas que tengas que hacer ¿qué preguntas? tus hipótesis las cinco hipótesis ¿vale? ¿cómo haces esas preguntas? coño la gente habrá gente que te quiera ayudar pero habrá otros que digan vete a tomar por culo tanta pregunta tanta historia entonces ¿tú qué haces? haces un intercambio tú educas a cambio de información entonces pues das algo de formación sobre tu sector sobre tu mercado cosas que sean interesantes para ellos y al final haces una pregunta ¿vale? luego os pongo ejemplos de personas que han vendido un curso y personas que han vendido una camiseta o sea ha habido de todo entonces vas extrayendo esa información y al final eso lo haces a través de WhatsApp envías un vídeo cada día durante siete nueve días las preguntas que tú necesites hacer y al final de ese proceso haces un zoom como este y la persona le vendes un producto sobre plano ¿qué es sobre plano? pues lo que se lleva haciendo toda la vida para vender una casa ¿cómo lo voy a vender si no lo tengo? pues igual que los arquitectos joder compras la casa sin tenerla pues esto igual tú le creas el producto durante la semana ad hoc escuchando todo lo que dice te apuntas todo y al final ¿qué le dices? tengo esto para ti es lo que estabas esperando me lo acabas de pedir durante toda la semana no te lo compra has sido un melón has escuchado mal reformula y vuélvelo a hacer o incluso puede ser que hayas creado nuevas hipótesis a lo mejor sí que es lo que esa persona necesitaba pero a lo mejor el precio no lo es o a lo mejor la forma en la que lo has vendido no lo es o la forma en la que lo has comunicado entonces por eso es que no es un fracaso rotundo no sirve pues a la basura sino es un no un tímido un sí tímido un no tímido en este caso sí entonces escuchas y después le preguntas a esa persona ¿vale? pues mira vamos a hablar ¿por qué no quieres esto? ya independientemente de que no lo vayas a comprar cuéntame por qué y aquí ya también es una parte un poco que hay que haber debería haber confianza yo no me fiaría mucho aquí hay que decir en lo que la persona te diga en ese momento por eso lo más importante es que de alguna forma las preguntas estén encubiertas a menos que sea gente con la que sí tienes confianza ¿por qué? porque ¿qué pasa si yo les digo ahora ¿qué les ha parecido esta masterclass? ah pues sí la bomba genial y a lo mejor hay personas que no lo piensan entonces cuando yo le pregunto a Iván oye Iván ¿qué piensas de mi nuevo corte de pelo de cabello? igual me dice ay Amart sí se te ve muy bien te ves muy bonito pero a lo mejor no le gusta entonces aquí entra también de alguna forma este feedback no tan sincero o no tan real ¿qué se puede hacer? pues pedirlo por ejemplo con un formulario un formulario anónimo y es curioso porque cuando nosotros descubrimos pues este sistema era para otra historia este sistema de redacto de WhatsApp pues para vender tu contenido sobre todo pues formativo que viene pues del PLF del famoso estrategia de tal y resulta que con nuestros alumnos poco a poco nos fuimos dando cuenta que una ha vendido cuentos para libros para niños otra ha vendido camisetas su propia marca de moda ética otra ha vendido cursos de desarrollo personal para padres o sea ha habido de tocho morocho ha habido de todo de diferentes planos entonces pregunta la de las camisetas ¿qué coño ha dado durante la semana? pues da como es una marca responsable que es una marca que vincula el desarrollo personal con la moda pues durante los primeros días que habla ¿tú sabes la ropa que llevas lo que significa lo que está transmitiendo? ¿sabes cuáles son tus valores y qué significa cada color en cada prenda y por ende tú estás transmitiendo y igual no lo sabes? ¿qué prenda te genera más confianza a ti? educas y vas pidiendo vas pidiendo feedback feedback ¿dónde compras? donde se te dicen oye pues yo solo compro en el primar y decimos hostia pues igual no tiene tanto dinero como yo esperaba entonces hay que hacer las buenas preguntas para obtener buena información si tú le dices ¿cuánto cobras? pues igual te dice no te lo digo o me lo invento pero si le dices ¿cuántas veces viajas al mes? o si le dices ¿qué coche tienes? ¿no? totalmente nosotros tenemos también lo hacemos hacemos esa primera parte con ocho preguntas que las tenemos para nosotros y también lo hacemos lo acogemos el nicho al que vamos y le hacemos esa pregunta justo lo que está diciendo que es que al final es súper importante ¿no? oye ¿cuál es tu objetivo en cuanto por ejemplo al emprendimiento? ¿cuál es tu objetivo en el nicho en el que estás? ¿qué te preocupa? ¿cómo te hace sentir esas preocupaciones? son lo mismo que vosotros lo único que no es tan uno a uno con la persona que a lo mejor en el uno a uno vas a sacar más detalles específicos de ello entonces lo que pasa es que es más pues imagínate si tienes una base de datos dentro del mundo del fitness pues tienes toda la respuesta de toda esa gente y ahí vas a sacar patrones comunes porque tienen las mismas preocupaciones que tienen el mismo enemigo que tienen mismas cosas y al final me ha encantado una cosa que ha dicho Iván Víctor y es el hacerle producto bajo como has dicho bajo plano bajo plano es que es brutal porque claro si me estás diciendo que quieres una casa así 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 pues toma esa casa con esa piscina con lo que quieres realmente entonces eso eso es crucial y el 95% de la gente no lo hace no hace ese estudio previo antes de dejarlo ir al mercado es curioso porque el estudio igual sí que se hace pero se hace un estudio es decir de buscar cosas en internet y tal y además buscas lo que quieres escuchar que eso es otra historia eso lo dejamos otro día ya son búsquedas sesgadas ¿no? sí eso es muy bueno además que veo muchos casos de gente que quiere vender un curso no sé qué y se pone a hacer el curso el temario dos bloques grabarlo editarlo tal y cuando está el curso completo ahora venderlo no se vende ¿qué ha pasado? que no has validado nada ¿por qué no haces un grupo beta con 10 personas les preguntas qué quieren cómo lo querrían en qué formato con qué duración bla 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 y luego se lo das se le haces una preventa y luego lo creas con ellos pero me parece muy acertado lo que comentabas de co-crear ese producto hablo de un infoproducto de un curso o puede ser otro tipo de producto sin ningún tipo de problema así me parece importantísimo eso y quiero que todos lo tengan en mente porque es fundamental y es a ver que estamos aquí hablando que somos unos cracks de la validación y toda la pesca aún seguimos cometiendo errores por ejemplo en el último lanzamiento de la escuela nos venimos arriba contratamos un desarrollador le metimos gamificación lo hicimos un juego sí pero esto no era exactamente lo que yo quería ya me lo estás cambiando ya me estás jodiendo entonces hubo que reformular ciertas partes para volver a enganchar con el perfil que sí funcionó o sea que nosotros también se nos sube un poco la chepa de vez en cuando esto de no validar y aquí hay un punto súper súper clave que es el porque también nosotros cambiamos de agencia de validación y no nos a trabajar más mentalidad de emprendedora y por qué no cambiamos el nombre por qué seguimos siendo escuela válido porque hay una cosa que no hemos hablado mucho durante esta sesión que la gente se olvida que a veces dice sí sí las herramientas para validar y el embudo de marketing y tal y se olvida de lo más importante que es validar esa idea que está teniendo con él mismo entonces he tenido la idea del millón de crear cactus para emprendedores y en realidad esto es lo que lo mejor que yo podría hacer haciendo esto pongo en marcha mis habilidades mis habilidades mis actitudes todo aquello que tengo esto va conectado con mis valores principales porque a veces creamos ideas como en nuestro caso bueno sobre todo en el caso de Iván que él no tiene un propósito musical o sea no es que tengamos que tener un propósito de vida claro como se suele decir pero sí algo que vaya alineado contigo porque si no lo vas a dejar de disfrutar si tú te pones a crear bicicletas para niños y ni siquiera conectas con los niños es que entonces ahí algo va fallando aunque tengas el mejor embudo aunque tengas la mejor validación aunque valides que nosotros validamos proyectos que tenían un sí que están en el cajón pero que captaban leads o sea que captaban clientes potenciales por céntimos o sea que tenían ahí una mina de oro y abandonaban mejor que abandonaron porque aunque hubieran seguido ahí les iba a cansar les iba a costar entonces es esta parte de conectar hacer como un match vale el emprendimiento esta idea que tengo en realidad es lo que yo quiero dar al mundo es la forma en la que yo quiero dedicar mi tiempo porque si no volvemos a la cárcel a la jaula de oro entonces por eso nosotros consideramos súper importante porque el mismo negocio diferentes personas a una le funciona y a otra no es el embudo puede ser es la validación pues puede ser influye hay que encontrar ese equilibrio bueno entonces a mí me gustaría preguntarle no tienen que responder o sí pero a las personas que están ahora conectados más allá de esta parte de validación más allá de hablar con el cliente y escucharlo te has escuchado a ti mismo o sea has pensado y reflexionado esta idea en verdad estás poniendo aquello que eres tú o sea esas cosas que te encantan este estado de flujo o sea yo lo veo en por ejemplo en Álvaro en Víctor que esto les encanta que es algo que les gusta y que disfrutan tu idea también es así te gusta o sea quieres despertarte por la mañana y pues poner el despertador y decir quiero trabajar en mi proyecto o es algo que te cuesta porque oye igual y ahí está faltando esta parte de validación en ti mismo entonces sería como algo que les dejo ahí de tarea reflexiona esta parte has validado esta parte buenísimo que no solo validar tu producto con el mercado sino tú con tu idea tú con tu negocio tú contigo mismo buenísimo yo dejo ahí esa reflexión también para que den una vuelta porque es brutal es la pepita de oro esta sesión así que muchas gracias y esto Ámbar pregunta que quiero comentarte eso también va con los eneatipos y va que diferentes eneatipos van con diferentes emprendimientos porque bueno nosotros tenemos un programa que es Final Busters donde analizamos las estrategias digitales de los 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 que nos habéis hablado antes también hicimos el de Ryan Leves y él tenía un embudo de ventas que era con un quiz funnel donde según tu tipo de persona matchaba con un tipo de emprendimiento esto es lo que más o menos lo que quieres decirnos con esto bueno bueno el eneatipo el eneagrama también es una parte que te ayuda sobre todo a potenciar esta mentalidad emprendedora que tú puedes tener puede ser que haya algunas similitudes en los eneatipos dos por ejemplo que son personas como muy cercanas muy empáticas pues probablemente tengan más relación en que su emprendimiento sea más con gente más de ayudar más de conectar a lo mejor un eneatipo tres que en el mundo del emprendimiento y de los negocios online hay mucho pues igual quieren más como este reconocimiento este estatus este mi marca está bien mi branding todo eso los cuatro son más creativos que a lo mejor hay gente que aquí le suena súper raro en realidad es una herramienta como todas las herramientas que son neutras y es como para identificar tipos de personalidad de hecho hay actores bueno en el mundo de los actores se utiliza y también es una herramienta muy buena primero para conocerte a ti mismo para ver como de qué pie cogeas no todo mundo debe levantarse a las cinco de la mañana no todo el mundo debe tener una súper organización porque a lo mejor tu talento es todo lo contrario entonces es potenciar eso y también te ayuda a decir vale mi público objetivo qué perfil tiene cómo le llego yo a esa persona porque si mi perfil es muy racional y yo estoy viendo que le voy a hacer una venta a Iván y veo que él es más de números yo no puedo llegar a decirle vas a desbloquear tu potencial y vas a romper tus barreras y sentirte bien no es vas a por ejemplo en el caso del programa que tenemos de lanzamientos a Iván no le voy a decir vas a sentirte muy bien y vas a romper tus barreras y vas a tener la mentalidad de emprendedora porque entonces Iván me va a decir muchas gracias pues me voy a facturar a otra parte entonces qué le puedo decir Iván no sé por qué nos pusimos borrosos pues oye Iván vas a encontrar la forma de validar tu idea de negocio vas a tocar mercado y tienes una posibilidad muy alta de hacer venta y si no lo haces a la primera tienes el sistema para encontrar la solución y poder vivir de tu negocio ah vale pues muy bien bueno no sé si muy bien si ya me lo va a comprar pero es una forma de conectar con esa persona si veo que es a mí por ejemplo que yo soy como más sensible y tal pues oye a mí si llégame vas a poder ayudar a más personas vas a salir de tu zona de confort a mí sí que igual me toca más vas a disfrutar más vas a tener un estilo de vida libre entonces el enneagrama te ayuda primero a identificarte a ti a ver tus comportamientos por qué estás haciendo ciertas cosas de hecho tú tú quieres contar tu gran descubrimiento con el enneagrama por qué estás emprendiendo pues lo que muchos en nativo 3 le sucede de forma subconsciente que es buscar reconocimiento en líderes personales de opinión por ejemplo para líderes quién es el líder para ti pues en muchos casos suele ser un perfil familiar un líder familiar puede ser algo alguien que tú respetes mucho y que te conozca de cerca el típico tío que le va muy bien y que tienes pues mucha relación con él hay alguien al que tú le quieres esto los enneatipos 3 no todos al que tú le quieres demostrar quieres demostrar tu valía entonces eso se ha acabado convirtiendo yo en mi caso lo descubrí pues haciendo todas estas historias que os estamos contando trabajando pues tu mentalidad rompiendo creencias y a través de enneatipos 3 pues descubrí que como enneatipos 3 el perfil al que yo rindo cuentas de forma subconsciente pues es a mi padre a mi padre emprendedor 80 tacos y claro como que mi padre siempre quiso que yo viniera para aquí a Galicia a trabajar con él y yo buscaba esa libertad esto es matrix vale esto que os estoy contando es matrix es el matrix del autoconocimiento y el leveleo máximo pero es a donde puedas llegar si trabajas bien las herramientas y te desvinculas del resultado final entonces claro te acabas dando cuenta que todos estos años de emprendimiento buscando libertad es un autoengaño subconsciente en busca de papá mira mira lo que tengo aquí a mi ahora ya me va bien y facturo más que tú y todo esto viene por una experiencia que bueno me marcó pero habrá habrá otros tantos pero solo recuerdo esa de estar en la comunidad familiar con mi padre con mi hermana y con mi madre y estar hablando ellos de su negocio mi madre y mi padre trabajan juntos y yo decir algo jovencito unos 6-7 años tendría yo decir algo como mi opinión y se hace el silencio el silencio ese de los grillos porque no te callas entonces pequeñas experiencias pueden hacer que que algo se te quede anclado por vida y desde ese momento yo me descubro y me doy cuenta que así vocacionalmente como que vocacionalmente y con propósito y pensando en cómo yo puedo aportar lo que tengo dentro que todos podemos pues no lo estoy haciendo no lo estoy haciendo estoy buscando pues el éxito social el éxito pues familiar que todo el mundo vea lo bien que me va a nivel económico para sacar la minga encima de la mesa y decir mira mira mi coche mira mi reloj mira mi traje mira mi tal entonces si esto no lo conoces pues es un cúmulo de circunstancias donde te va a dar dolor de espalda después te va a dar jaqueca después problemas cardiovasculares y si no lo cuidas entre los 40 y los 50 infarto así este es mi eneatipo pero después hay otros 8 que tienen también su historia yo conozco la mía en profundidad y viéndolo con nuestros alumnos a veces porque el eneagrama es una de las partes que tocamos en nuestra metodología para tener mentalidad de emprendedora y tú podrás decir pero cómo me metes en eneagrama o cómo me hablas de propósito porque a veces son las bases para tener un negocio de éxito pero queremos saltar al embudo queremos saltar a tal vale pues sí pero primero pon bien los cimientos de tu casa conócete y eso también te va a permitir conocer más a tu cliente o sea hemos visto como alumnos pues descubren su eneatipo y dicen vale estoy haciendo esto porque quiero o porque estoy buscando reconocimiento o porque estoy buscando que me quieran que a veces es mucho no ese o por qué no termino de dar el salto por qué no termino de tomar acción vale pues puede ser que sea el 6 que está todo el tiempo dudando que está todo el tiempo inseguro queriendo estar en esta zona de confort teniendo la respuesta correcta y que tiene mucho miedo a fracasar entonces es una herramienta que te ayuda mucho pues a encontrarte a ti y también a conocer más a tu mercado buenísimo chicos bueno yo he flipado en colores me encanta mucho el trabajo que hacéis además creo que es fundamental y es lo más principal que se necesita en el emprendimiento entonces yo quiero preguntaros si a alguien ahora mismo le ha resonado todo esto que habéis hablado y quiere ponerse en contacto con vosotros o quiere hacer esta validación con vosotros ¿qué tendría que hacer? ¿tenéis algo preparado para los riders? ¿tienen algo donde pueden buscar? sí tenemos lo primero es que espero que esta no sea la última vez que hagamos algo así yo creo que al fin lo vamos a hacer al revés la próxima vez nos vamos a preguntar nosotros a vosotros hay dos cosas que podéis hacer la primera es pues seguirnos en Instagram o en Youtube ahí pues podemos dejar Escuela Valido nos buscáis Valido con Y ponedlo aquí en el chat ponedle si queréis ahí el link y si tenéis un link también más pues ponedlo Escuela Valido nos encuentran en Youtube y en Instagram y ahora os voy a enviar un enlace de algo pues un poco especial que estamos haciendo y que tengo por aquí a ver si lo encuentro algo que seguramente nunca han escuchado al menos no de esta forma ¿no? no creo porque no te cuentan revelado no aquí no hay secretos es un evento que hacemos no está bien está bien es un evento que hacemos más o menos una vez al trimestre más o menos entonces ahora con fin de año pues pues toca ya toca entonces lo que hacemos en los eventos con Ed es lo que la palabra indica conectar con dos cosas con nuestra esencia si realmente os resuena eso de hostigas esto que me acaba de contar el rapado este de las creencias y tal es eso ¿vale? o sea vamos a hacer eso y aparte pues conectar con otra gente ¿como quién? pues como nosotros entonces es un retiro que le llamamos así retiro online que nació en el en el COVID en pura cuarentena que antes se hacía de forma física de hecho ustedes fueron a un connect no sé si en el que estuvo Jesús o en el que estuvo David bueno no creo que fuéramos un mentor fue el mentor con David Sobreno que fue espectacular sí sí pues de eso va y en este caso pues lo vamos a centrar todo a romper barreras mentales de cara al 2021 generar nuevos hábitos pero no hábitos de levantarte por la mañana temprano y hacer deporte no no esos hábitos no hábitos subconscientes que son trabajar desde la parte subconsciente hábitos para que se queden ahí anclados en 2021 ir cuesta abajo y sin frenos también los pelos de punta ya y ese evento para que lo sepa la gente es gratuito es totalmente gratuito lo que sí la penúltima vez que lo hicimos la última vez solo fue con alumnos solo 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 fue alumnos la penúltima vino Sergio Fernández que me imagino que por aquí lo conoceréis y se nos piró la petata y entraron cuatrocientas y pico personas y dijimos no más no más entonces este lo que hemos hecho es pues es gratuito también pero hay un proceso más largo que aquí ya se puede decir claramente de cualificación ¿por qué? porque al final lo que vamos a compartir ahí aunque es una mañana en realidad son tres días que si leéis por ahí entre líneas hay un pequeño calentamiento donde vamos a compartir nuestro tiempo donde va a haber alumnos van a estar alumnos nuestros la mayoría porque siempre se apuntan los cabrones y vamos a dar vamos a dar el cien por cien y queremos Peña que vaya a cañón o sea al cien por cien secreto secreto para los que están aquí que no es tan fácil el registro o sea es sencillo pero mucha gente seguramente cae en el camino entonces los que llegan hasta el final pues es como que pasan la prueba para ser admitidos entonces ahí tienen el enlace y tienen esta esta pequeña información privilegiada si está ahí arriba valido.com pasa en el fal dice Sergio ahora lo han puesto solo a panelistas ya lo han puesto por aquí vais a construir unos buenos planos ¿no? si de arquitectos muy bueno chicos oye pues yo la verdad que me ha encantado recordad que lo que lo que han comentado hablar con vuestro cliente tomados esos cafés que se debían entender bien que es lo que quieren ese feedback y bueno nos vemos en el retiro yo voy a estar ahí vamos a estar allí y vamos a conectar con nuestro propósito con con todas estas cosas subconscientes que debemos mejorar y le damos caña ¿no? para este 2021 que tiene que venir con fuerza ¿no? Exacto de hecho esa es la idea que es como bueno ya está terminando de hecho hicimos como un medio meme que decía tú el 30 de diciembre tratando de cumplir todos tus propósitos y sale Iván ahí como chocando contra todo y es que así nos vemos es como ya de pronto ya es diciembre entonces este evento es como para llegar con fuerza en el 2021 que que no nos agarre desprevenidos que haya COVID que haya una invasión zombie o pandemia lo que sea que estemos preparados y que tengamos esas bases esa mentalidad emprendedora que es lo más importante para que todo lo demás vaya sobre ruedas y que a todo esto al COVID y a todo se le puede con la mentalidad y es lo más importante y bueno el emprendimiento también el otro día mandé un email y ya me calenté porque de vez en cuando llegan noticias a mí como que Orford ha inventado una vacuna ya me calenté y pues yo tengo la vacuna era el asunto yo tengo la vacuna del COVID entonces me contaba yo una historia en el email y al final puse la vacuna eres tú macho es tu mente es tu propia mente entonces la tienes dentro hay que desarrollarla tantísima razón así que nada regístrense o sea regístrense nos vemos ahí de verdad que va a ser un evento súper bueno aquí ya estamos en confianza sabemos que la gente que está pues también sabrá que no todos son técnicas no todos son herramientas herramientas ni marketing sino que lo más importante o una cosa complementaria que es base es tener esta mentalidad para ir por las derrotas para ir por los fracasos y también buscar esas equivocaciones que son las que nos ayudan a aprender y a mejorar como personas así que regístrense ya buenísimo estoy seguro que tenéis muchísimo por aportar así que yo ni me lo pensaría de hecho me voy a apuntar ahora y os recomiendo a los demás que también lo hagáis así que chicos muchísimas gracias por venir hoy ha sido una pasada y nada que esperemos que haya otra más dentro de poco seguro que sí Víctor muchas gracias Víctor y Álvaro nos veremos tanto en Televisa vaya pasada entrevista nada chicos a todos los que estén también allí enhorabuena por seguir también otra semana más por seguir preocupando por vuestros proyectos por seguir aprendiendo por estar ahí todas las semanas escuela valido let's go vamos a por ellos y nos vemos en otra vale el próximo día bueno dentro de un par de días tenemos directo también por Insta chicos directo contigo pues vamos a darle caña un abrazo chicos hasta luego hasta el próximo lunes adiós y 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